Intensas lluvias en Pucalpa inundan sembríos de maíz y yuca en cuatro caceríos. Agricultores damnificados piden ayuda a las autoridades. Los caceríos Vista Alegre, Mangual, Llanamayo y Tres Unidos fueron afectados por las intensas lluvias que están cayendo sobre la Amazonía. Se destruyeron cerca de mil hectáreas de maíz y doscientas de soya. Los agricultores están muy preocupados porque se adelantó la época de lluvias perjudicando todos sus embríos a solo unas semanas de la cosecha. El río ha crecido más de un metro y ha destruido los cultivos de los agricultores. Ellos tienen que ingresar en botes para recuperar parte de los frutos y así poder venderlos. Las autoridades del sector agricultura deben interesarse en los agricultores para protegerlos y evitar que colapse la agricultura y por ende la economía eucayalina.